En la región del Maule se está llevando a cabo un plan de eficiencia energética para reducir intensidad en 10% de aquí a 2030 y optimizar el uso de la energía. Y de ello nos cuenta TV5 de Linares. Chile cuenta con un plan de eficiencia energética para aminorar el uso innecesario de recursos y proteger el medio ambiente. De hecho, la primera meta de reducción de intensidad energética es al menos un 10% al 2030 respecto al año 2019. Sus beneficios se podrán ver claramente a nivel familiar y productivo. Por ello, la campaña en distintos niveles en el Maule. Vamos a capacitar a los niños, vamos a trabajar dentro del ámbito de la familia con el etiquetado, etiquetado a los electrodomésticos, con distinta información que hemos desarrollado en el Maule justamente para ahorrar a la familia, poder bajar el consumo de energía, así también ahorrar plata positivamente con el medio ambiente. Con esta primera ley se trabaja con la industria, el transporte y generación eléctrica. En lo que es generación eléctrica, en el Maule, nuestra matriz de generación es ya renovable. Un 90% se basa en hidrogeneración, pero hemos tenido un crecimiento exponencial en los últimos años en lo que es la participación fotovoltaica. Hay cada vez más parques fotovoltaicos y ya no solamente estamos con las energías renovables no convencionales. La eficiencia energética es clave en la lucha contra el cambio climático. Representa el 35% de la reducción de gases de efecto invernadero.